Mariano Melgar logró el pase en la etapa regional del torneo de voleibol categoría menores al derrotar por 3-0 a El Pedregal, pero sin duda quedaron muchas cosas para analizar. El partido que definía el representante de la región Arequipa. A esta fase del certamen se disputó en el Coliseo El Niño, en el cual el equipo local marcó claras diferencias desde el principio. Consiguieron una cómoda victoria con los parciales 25-15, 25-12 y 25-12, frente a un equipo que mostró muchas ganas, pero nunca puso en peligro la victoria del sexteto de Negro. Pero más allá de ello, se cometieron varios errores, los cuales fueron reconocidos por el entrenador Juan Casillas, los mismos que no pueden repetirse si se desea hacer un buen papel en el regional. La actitud del equipo de día fue malísima, yo creo que se pusieron a jugar al nivel del rival, eso me molestó mucho, por eso la llamada de atención muy fuerte que hubo al final. Bueno, indudablemente si nosotros pretendemos conseguir los objetivos que nos hemos trazado, este nivel de juego no se puede mostrar en el regional. Si nosotros pretendemos llegar al nacional, jugando así no lo vamos a lograr. Por su parte, el equipo rival, el Pedregal, que también cuenta con algunos elementos de Camaná, ya que esta provincia no tiene liga de vóley, sin duda es un equipo con bastante entusiasmo y ganas, pero con algunos aspectos importantes que pesan al momento de jugar con los representativos de Arequipa. El problema es que no tenemos talla, pero la actitud tenemos, tenemos actitud, tenemos ganas, y a veces venimos allá y como que la palabra y a veces nos chupamos, ¿no? Pero no, están bien, las chicas tienen campeonatos, lo hacemos allá en el Pedregal, y esto nos sirve bastante para mejorar nuestro nivel. Ahora el cuadro equipeño enrumbará a Tagna para enfrentar al representativo local, a Gregorio Albarracín y Moquegua entre los días 1 y 2, equipos sobre los cuales ya se ha realizado un análisis para evitar mayores contratiempos. Moquegua es un equipo que se conoce mucho, viene muchos años jugando junto, va a ser un rival durísimo, de Tagna no tenemos mayores referencias, los últimos regionales a los que fuimos mostraron un nivel bajo, bueno, yo creo que Moquegua va a ser por ahí el rival que por ahí se nos va a poner enfrente. En caso el equipo arequipeño pueda imponerse en esta fase, clasificará al torneo nacional, el cual se disputará en Tarapoto desde el 5 de agosto, junto con los representativos de las otras regiones de vóley de nuestro país. ¡Gracias!